Es otro fin de semana largo, pero a medida que se acerca la temporada de verano se torna más importante, sobre todo por la llegada de turistas, de visitantes de otros departamentos y también desde el exterior a esta zona del Uruguay. La temperatura durante el fin de semana no se asemeja a lo que esperamos naturalmente para el comienzo de noviembre. De igual forma hubo quienes se animaron a hacer playa, no solo a disfrutar de la costa y estar en la arena, sino también ir a un nivel más y meterse en el agua. A diferencia de lo que había ocurrido hasta la fecha, desde la pasada temporada de verano, se vieron más vehículos con matrículas argentinas. Ya falta menos para el verano aunque la primavera diga lo contrario, y es bueno ver que de a poco el movimiento se incrementa. A los argentinos que mencioné hay que sumarle brasileros que no pasan inadvertidos, ni siquiera a la hora de dar un paseo por la Rambla. Falta menos para el verano y mientras los argentinos resuelven quién será su presidente, en Punta del Este se aguarda con expectativa el arribo de las personas que siguen siendo el principal cliente del balneario.